mecánica el zurdo batazo sólido hacia el jardín izquierdo la pelota se aleja se aleja a la zona de las emociones Juniel Querecuto le dice fuera de aquí a esa pelota back to back en el cierre del octavo para Cardenales que ahora gana tres carreras por una Junier bueno Querecuto